bienvenido a este vídeo tutorial en el cual te explicaré cómo resolver los ejercicios de velocidad en una reacción química para poder hacerlo vamos a hacer lectura del problema tenemos que para la reacción de 2 n2 o 5 que es óxido de nitrógeno tenemos dos moléculas de esa sustancia entra en un proceso de descomposición y se separa en 4 no 2 que es cuatro moléculas de óxido de nitrógeno más dos átomos de oxígeno que es el o2 y en ese proceso se obtienen ciertos valores de concentración del óxido de nitrógeno en función del tiempo que va de 0 a 3 minutos para poder resolver estos problemas siempre se dará y se proporcionará lo que es una tabla de valores en los cuales estará contenido lo que son las concentraciones de dicha sustancia más el tiempo y asimismo la disminución o aumento de esa sustancia en razón de dicho tiempo tenemos los valores tenemos que en 0 segundos hay 0.233 moles sobre el litro tenemos que en 180 segundos hay 0.200 moles sobre el litro en 300 segundos 0.180 moles sobre el litro en 540 segundos 0.165 moles sobre el litro y al cabo de 840 segundos hay 0.155 moles sobre el litro como el problema nos plantea que debemos de conocer la concentración y la velocidad de 0 a 3 minutos para poder conocer los segundos de los 3 minutos multiplicamos 3 por 60 y nos resultará 180 segundos pues esos valores que se encuentran de 0 a 180 segundos vamos a tomar en cuenta para poder encontrar la velocidad de la reacción química pasamos a la fórmula que nos dice la fórmula de que la velocidad de la reacción química v va a ser igual a la concentración final menos la concentración inicial entre la diferencia del tiempo o delta t cuál va a ser la concentración final como es de 0 a 3 minutos o de 0 a 180 segundos vamos a tomar el valor final que se encuentra arriba de 180 segundos que es 0.200 ponemos ese valor y en el caso de la concentración inicial será el valor a partir de cero que fue el tiempo en el cual comenzó el proceso químico que en ese caso es de 0.233 moles sobre el litro hacemos la sustitución y nos queda 0.200 moles sobre el litro menos 0.233 mol sobre el litro y eso lo vamos a dividir entre la diferencia del tiempo el cual vamos a obtenerlo a partir de la resta del tiempo final que en este caso es de 180 segundos menos 0 segundos que es el tiempo inicial del proceso químico nos queda ya la sustitución y hacemos las respectivas operaciones restamos 0.200 mol sobre el litro le quitamos 0.233 mol sobre el litro y nos resultará menos 0.033 mol sobre el litro pues esa cantidad la vamos a dividir entre la diferencia del tiempo y para hacerlo restamos 180 segundos menos 0 segundos y nos resulta 180 segundos hacemos de nuevo la división de 0.033 mol sobre el litro mol sobre el litro entre 180 segundos y nos resultará un valor de 1.8 por 10 a la menos 4 mol sobre el litro por segundo como es un valor negativo de esa cantidad significa de que esa tasa de pérdida de sustancia ocurre en lo que es el óxido de nitrógeno en esas dos moléculas para que ocurra lo que es su descomposición en dos átomos de oxígeno y en cuatro moléculas de óxido de nitrógeno en su estado más simple y hasta acá llegamos la operación hasta encontrar el valor de la velocidad de la reacción química y y y y y y y y y